deuda y llegamos a un taller de la familia Miranda, una sombrerería que aquí van a encontrar sombreros de todo tipo y para todas las edades y personas. Hay sombreros de niños, de mujer, de caballero y estamos aquí observando cómo lo están realizando el proceso. El sombrero primero empieza con la copa, primero hacen la copa y después con estas trencitas van a hacer la forma de la ala para que se vea más vistoso y para que agarre forma de este sombrero. En la parte de atrás está realizando estas formas que más adelante vamos a ir a conocer el proceso de cómo lo planchan para que vaya agarrando la forma que ellos quieran para que el sombrero de aquí, de aquí como lo pueden ver, van a poder observar y van a, vamos a poder ver el resultado de un sombrero calentano, característico de Tlapehuala. Me estaban comentando que hay diferentes tipos. Este sombrero lo están haciendo con la máquina, este es cosido, cosido con hilo, pero hay otro sombrero que lo hacen a mano y es tejido con isla. Nos vamos a ir a la parte de abajo donde viene el planchado para darle forma a este sombrero. Pues bueno, mis amigos, estamos con el experto en el negocio, el experto en tener los sombreros listos para ponerlos en los mostradores y que la gente que acude a Tlapehuala pueda llevarse un bonito sombrero. ¿Cómo está don Raúl Miranda? Muy bien, joven, estamos por acá muy bien, en Tlapehuala Guerrero, estamos aquí en donde se elaboran los sombreros, en una fábrica de sombreros donde se hace todo el proceso de la elaboración para la venta de un sombrero. ¿Es cierto que Tlapehuala es la cuna del sombrero calentado? Así es, joven, aquí, aquí, aquí nació y aquí es el sombrero típico Tlapehuala, es aquí de esta región, de esta zona. Ya hace ratito subimos a la parte de arriba del taller donde estaban cosiendo apenas el sombrero. Sí. Termina el sombrero estando así, ya que tenemos el sombrero de esta manera, ¿qué es lo que sigue? Aquí a este sombrero le llamamos un sombrero que terminado se le llamamos en crudo. Después de aquí, el proceso que sigue es el planchado del sombrero, que es planchado en esta máquina que se llama prensa, una prensa para el planchado del sombrero. Se plancha, posteriormente se le da una pintada de pintura de agua con poquita goma. Este planchado es darle la forma que ustedes quieren al sombrero. Sí. Aquí en esta plancha tenemos diferentes modelos para, bueno, no aquí, pero en la parte de abajo tienen diferentes modelos para hacerlo de distinta manera, ¿verdad? Así es, joven, así, efectivamente, así es. Este sombrero se va a planchar en el sombrero calentano, el típico del aquí de la región, para que ustedes, para que los que están viendo vean cómo se plancha un sombrero calentano. Este, este ya es a máquina, está cosido con hilo, es de palma que se da aquí en la región y vamos a pasar al planchado para que puedan ver cómo de esto que vemos aquí vamos a tener un resultado distinto. Antes de que pasemos a la plancha, me dicen que los sombreros son de vueltas, ¿cómo se miden las vueltas? Mire, joven, el vuelto únicamente es el sombrero cosido a mano, este, en este no. En este no tiene. En la máquina no es a, no, no se cuenta por vueltas, únicamente el que se cuenta por vueltas es el sombrero cosido a mano y se cuenta de la orilla a la esquinita antes de que suba al sombrero a la copa. Esta es le llamamos copa y esta le llamamos falda. Únicamente se cuenta la pura falda de acá de la orillita donde, donde acaba la copa al final. El tamaño puede ser uno de 40 vueltas o de 100 o 120 vueltas va a ser el mismo tamaño, lo que únicamente que va a ser la diferencia que la, que la trenza va a ser más delgada, más fina. ¿Cuál es el mayor número de vueltas que tiene el sombrero? Bueno, han hecho hasta de 150 vueltas. Y un sombrero hecho a mano de 150 vueltas, un trabajo que requiere de mucho esfuerzo, paciencia, para poder tener un resultado fino, ¿cuánto llega a valer un sombrero de 150 vueltas? Hasta 140 mil, 150 mil pesos. 150 mil pesos, hay quien los pide. Sí, así es, efectivamente, hay quienes los piden. Es un sombrero que elabora, ¿qué precio tiene? Este es un sombrero estrafino, elaborado aquí en Tlapehuala, con palma de Tlapehuala, es el que le llamamos legítimo Tlapehuala, este es el sombrero legítimo Tlapehuala, este es estrafino. Este es su precio comercial, en 450, 500 pesos. ¿Cómo se plancha? Claro, con mucho gusto, joven. Proceder primero a hacer, a ponerle fuego al molde, al molde de, para que caliente. Previamente ya lo calenté, pero ahorita lo voy a volver a calentar, para que vean cómo se plancha el sombrero. El sombrero. Esta forma que tiene, ya es para un sombrero calentano. Calentano, así es, joven. Es para un sombrero, debe de tener, llevo fuego arriba y fuego abajo. Este es el molde, para poder planchar el sombrero calentano. Es como cuando, cuando plancha uno la ropa, cuando le pone a uno y ya queda, ya chillas, que ya está listo para que pueda hacerse un sombrero planchado. Pero antes, previamente, necesitamos este sombrero como la ropa. Hay que, hay que, este, este, mojarlo tantito. Ah, ok, ok. Para que, para que pueda, este. Para que pueda adaptarse más fácilmente. Sí, para que, para que se planche más bonito y quede más atestadito el sombrero. ¿Qué tiempo tardan en hacer un sombrero? Este tardamos más. Desde que inician allá en la máquina hasta que llegan en planchado y ya lo último con, con los detalles más finos. Un sombrero. Un sombrero. Un sombrero. Un sombrero. Más o menos será, pues, que serán unos cuarenta minutos. ¿Cuarenta minutos? De este sombrero. En elaborar este sombrero. Sí, sí. Sí. Aproximadamente como cuántos sombreros han hecho en un día. Bueno, hay, hay muchos, hay, lo que pasa que a veces uno hace la copa y otro hace la falda. Entonces ahí se hacen como unos, unas cinco docenas que son sesenta sombreros al día de este. De este. Entre dos personas. Y un sombrero, ya que es hecho a mano, ¿qué tiempo tarda? Depende del sombrero de las vueltas. Un sombrero de cien vueltas. Ese, un sombrero de cien vueltas se llevan unos tres meses. ¿Pueden hacer un sombrero? Un sombrero de cien vueltas. Un sombrero. Porque no están todo el día cosiendo. Y un sombrero de cuarenta vueltas lo hacen hasta en una semana. Uno de cuarenta vueltas. ¿Y uno de ciento cincuenta? Ese, ese, pues, esos son como unos tres, cuatro meses, más o menos ahí va. Entonces este sombrero, como ya les había dicho, ya lo mojé. Ya se humedeció. Ya está listo. Y ya esperamos que la horma nomás esté caliente para que pueda planchar el sombrero. A plancharlo. Miren. Ahí está. Ese es el molde. Está el sombrero. Muy bien. Ya ahí ya agarró la forma. Ya se puso. Ya se moldó. Ya se moldó. La forma la va a agarrar hasta que ya le dé la presión. Ahorita procedemos a darle la presión. Pero antes de la presión necesitamos ver que el sombrero no se doble. No le damos tanta presión para ver cómo está el sombrero. Que no vaya a quedar una orilla metida. Sí, metida o doblada. Ya vemos que el sombrero está bien. Ahora sí, procedemos a darle presión. Miren. Ahí está. Ya te damos presión. Y esperamos un momento. Tal vez esperemos un poquito más porque a la horma le faltaba poquito que agarrara su estado óptimo. Ahí está. Ya vieron que ya la forma la está agarrando. ¿Eh? Pero aún falta porque mire cómo está. Debe de quedar completamente lisito el sombrero. Bien majadito debe de quedar. Esperamos a que este en el tiempo que debe de llevar que el sombrero esté completamente planchado. Que quede el sombrero lisito. Bien atestadito. Que no quede lo que no quede en borde. Pero para eso también antes de haber hecho esto. Bueno ya vimos que esto debe de debe de ir a nivelada. Tanto los los tres este las tres barras llevan un nivel para que pueda con este nivel quedar parejito. Ya previamente previamente de ponerla yo ya la nivele. ¿Ya la habían instalado nada más para que usted llegue? Para que por todos lados maje parejo. No maje disparejo. Esa es la idea. Y así debe de quedar un sombrero majadito. ¿En este taller cuántos estilos de sombrero realizan? Más de cien estilos joven. Más de cien. Más de cien modelos. Más de cien modelos. Que se elaboran aquí. Aquí que se elaboran. Y el proceso básicamente es el mismo. Es el mismo exactamente. Nada más lo único que cambia es la forma que le van a dar aquí a la plancha. Exactamente. La forma y el tamaño depende de qué modelo sea. Hay también sombreros para llaveros calentanditos que están allá. Miren. Esos son calentanditos. También los sombreritos calentando los de llavero también se ponen en la plancha. Aquí mismo se ponen. Se quita una y se pone otro molde. Y aquí mismo se planchan. Ahí están los modelitos. Miren. Ok. Para llavero, para carro, para niña. Para de todos los modelos ahí los tengo. Ya que ya que está en su estado óptimo lo que procedemos es a bajar del fuego joven. Porque de lo contrario vamos a sacar un sombrero este quemado. Un sombrero ya colorado. O sea, vamos a bajar. Exactamente. Para que quede en su estado óptimo. Don Raúl, ¿qué tiempo llevan ustedes haciendo sombreros? Yo llevo, yo voy con la tercera generación haciendo sombreros. Tercera generación. Haciendo eso que me gusta. ¿Usted a qué edad empezó a realizar los sombreros? O involucrarse ya con la familia a trabajar. Pues como a los como a los ocho, ocho años empecé ya que tuve más conocimiento de lo que era la elaboración del sombrero, cómo se hacía, cómo se elaboraba, cómo cómo se terminaba. Desde los ocho, siete, ocho años empecé a a ver esto. Hice algo que me gustó. Y con este local, ¿qué tiempo tiene? Con este local ya tendré como que serán pues unos como unos cincuenta años. Unos cincuenta años aquí en la sombrería Miranda. Sí, pero antes ya estaba este local. Antes estaba mi papá que tenía este local. Es una herencia ya de de tres generación. O sea, tiene cincuenta años usted ya con el negocio encabezando. Sí, sí, sí. Pero este negocio ya ya tenía muchos años. Ya vio que cada vez, ya vio que cada vez va quedando más lisito. Más lisito. Miren, ¿ya vio? Ya vio que empieza a agarrar un poquito el color colorado. ¿Qué significa? Que hay que bajarle ya el fuego porque ya está calentando. Y huele bonita la palma. Sí, sí, es la palmita. Este sombrero es de palma, de palma criolla tlapehuala, criolla. Porque hay una palma que la hacen, que la traen de Xilapa. Este no. Esta es palma de aquí. Una, una, una máquina de esas, que es una prensa que le llamamos, Más o menos, tiene una vida útil de tres generaciones. Sí, casi así como están. Sin dar lata, joven. O sea, que estamos abrenando aproximadamente de más de ciento cincuenta años. Así es, joven. Así es. ¿A eso qué se le llama lo que está haciendo ya ahorita? Es darle a la forma. Darle a la forma al sombrero para que quede así. Nomás para que usted vea cómo, cómo queda un sombrero terminado ya. Posteriormente a esto, lo que se procede, lo que se procede es ponerle la pintura de agua. Se deja secar, posteriormente se le da una retocada como la vio que le estaba dando la retocada a ese sombrero. Y ya ahora sí queda en su estado normal. Más o menos, más o menos, para que se den una idea, más o menos así queda. De cómo va quedando la forma. Sí. Después viene el ponerle... Su adorno. Pero antes de esto, lo que sigue este sombrero es ponerle pintura de agua. Ya que está pintado, ¿qué sigue? Se seca, se le echa la pintura. Después de que está pintado, se procede a su adornado. Se le pone su forro, su badana, sus motitas. Se le pone sus ojillos, su cinta negra y ya queda listo para su venta. Jovencito, mire este. ¿Pierde la forma en algún momento? No, joven. Este ya no la pierde, y ese sombrero fino. Y ahí está. En su mismo estado, no pierde su forma. Este es un sombrero de palma legítimo. Legítimo Tlapehuala, le llamamos estrafino. Legítimo Tlapehuala, palma Tlapehuala. Este sombrero, la garantía que va a tener que, aunque es un sombrero económico, no va a perder su forma. Jamás la va a perder. Ahorita vamos a pasar a la exhibición, ahí donde tiene su local, don Raúl Miranda, para que conozcan los diferentes modelos. Y también vamos a hacer, ¿por qué no? Vamos a hacer una comparación de este sombrero con el sombrero elaborado a mano. Así que vénganse y acompáñenme porque vamos a seguir conociendo un poquito de la sombrerería Miranda. Ya, así como lo están viendo, ya está prácticamente listo para... Lo que hice ahorita, le puse sus ojillos. Ahorita lo que le voy a poner son sus motitas. Y luego le pongo la cinta negra para que ya lo vean terminado completamente. Voy a ponerle aquí las motitas. ¿Esta es la motita? Esta es la motita que le ponemos al sombrero, sus campanitas. Algunas gentes conocen como campanitas, pero es la motita. Lleva una bellotita con hilaza. Y ese prácticamente es decoración, son detalles para ser más... Exactamente, es pura decoración para el sombrero, para que se vea más bonito, más llamativo. Y se vea elegante. Aquí ya está. Están las motitas. Procedemos a ponerle su cinta negra. Y ya queda listo para su venta. Pues ya nada más. ¿Es listón? Este sí, es popotillo. Todo este proceso, los modelos que le estamos mostrando... Bueno, este modelo y otros más que tenemos aquí en venta, uno los puede ver ahí en la página de Facebook, sombrería Miranda. Ahí estamos. Para que vean todos los modelos que tenemos. Este y otros más. Ahí nos pueden ver, nos pueden ver los modelos. Pueden contactar, pueden hacer lo que gusten ahí. ¿Hacen envíos o necesitan venir directamente a través de la República? Hacemos envíos a toda la República y a los Estados Unidos. En sombreros de diferentes tipos de estos, sombreros cosidos a mano, de cualquier sombrero. A toda la República Mexicana y Estados Unidos también. ¿Desde cuántas piezas se hacen el envío? Mire, el sombrero cosido a mano, pues desde una pieza. Una pieza la podemos hacer. Y ya está terminado así para su venta. Mira, como les decía yo, es un sombrero que lo puede uno hacer así como uno quiera. Y ahí está el sombrero. Este es el sombrero que vimos desde el proceso cuando lo estaban cosiendo. No, te pierde exactamente. Este sombrero nos dice que tiene un valor aproximado de... 500 pesos. 500 pesos. Es un sombrero cosido con máquina. Y aquí tenemos otro sombrero que también es similar, tiene las mismas características, tiene los mismos adornos, pero este sombrero es... Este es cosido a mano. Este sombrero es un sombrero cosido a mano de 40 vueltas. Este sombrero. ¿Con un valor aproximado de...? Un valor aproximado de 3.000 pesos. Aquí, el precio de fábrica, igual este precio de fábrica. En otros lados, su precio es totalmente muy alto. Lo suben mucho el precio, pero aquí en 3.000 pesos. Este y este otro en 500 pesos. Este es a mano y este es a máquina. Este es palma criolla astrafino y este es palma de 7 de astilla de 30 vueltas. Pues bueno, don Raúl, nos dio mucho gusto el poder estar aquí en su sombrería, el poder conocerlo. Es la primera vez que estamos en Tlapehuala conociendo el proceso de cómo se elabora este sombrero. Y estamos sorprendidos del trabajo, cómo se realiza y la práctica que ustedes ya tienen para elaborar este tipo de sombrero. Sí, joven, cómo no. Pues vamos a pasar a seguir grabando para que toda la gente que nos esté viendo puedan conocer un poquito de los trabajos. Ya nos dijo don Raúl que tienen más de 100 modelos en existencia elaborados por pura palma de Tlapehuala. Así es, joven. ¿Estoy bien, correcto? Está muy bien, así es, así es, joven. Y agradecidos con usted por habernos permitido. Mucho gusto y ya le vuelvo a repetir, cuando gusten nos pueden ver, nos pueden contactar ahí en la página de Facebook como Sombrería Miranda. En la parte de abajo del video están apareciendo las redes sociales y los números de teléfono para que ustedes se puedan contactar con ellos. Si quieren un sombrero, ellos los hacen llegar a cualquier parte de la República y a la Unión Americana. Así es. Este fue un video más de Soy de Guerrero, señores. Estamos en Tlapehuala, Guerrero, aquí en el corazón de donde se elaboran los sombreros típicos de nuestro estado. Y estamos muy contentos y muy gustosos. Los voy a invitar a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita y que dejen los comentarios qué les pareció la elaboración del sombrero. Y si ustedes ya han portado un sombrero guerrerense. Gracias y nos vemos en otra ocasión. Soy de Guerrero, señores. ¡Sí, señor!